¿Qué es el Instituto Interamericano de Derechos Humanos? Para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que como saben fue creado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya en 1980, para ser su brazo académico el promotor de los derechos humanos en el continente a través de la educación y la promoción en derechos humanos, es un inmenso orgullo participar en esta actividad, haber sido uno de los motores de la misma, junto con Cotidiano Mujer, con la bancada bicameral femenina y con todos, con la Cancillería de la República Oriental del Uruguay y todos y todas quienes han sumado sus esfuerzos para que sea posible. No podíamos imaginar una mejor celebración de nuestro quinto aniversario en el Uruguay que esta reflexión por la igualdad de género que por supuesto está en el centro, en la médula de nuestra misión. Y quiero aprovechar y a de paso también a invitarlos, a invitarlos muy especialmente a acompañarnos a quienes puedan esta tarde a las 26 horas en el Mercosur, donde con nuestro queridísimo anfitrión y director de la OIA del Uruguay, que también les hace llegar sus saludos, el señor John Bill, estaremos celebrando también junto con Isabel y todos nuestros amigos y amigas nuestro quinto aniversario. Y hace rato que veníamos soñando, como un año en Mar del Plata, que nos encontramos con Isabel y con integrantes de su equipo, compañera, que es la madrina de nuestra oficina en el Uruguay, esta actividad, después con las compañeras de Cotidiano Mujer y verlas finalmente materializadas realmente algo muy mágico. Por ello queremos agradecer a todos quienes lo han hecho posible, a todas quienes lo han hecho posible, muy especialmente a Isabel, al Senado de Chile, también representado acá. Y queremos decir que es un lujo que haya venido a traernos sus reflexiones sobre un tema por todo lo que ella vale, todo lo que ella representa. Me venía a la memoria, cómo no, como aseguran muchos y muchas de nosotras, esa foto histórica de Isabel y la presidenta de Chile. Y pensaba qué histórico ese momento, qué histórico este año también para el Uruguay, en el que por primera vez se aplica una ley de cuotas, que sé que en su texto habla de única. Y yo me niego a pensar que eso va a ser así, por más que la ley de cuotas. Porque como todas y todos sabemos, en Uruguay también rige el derecho internacional de los derechos humanos y este en sus estándares universales e interamericanos, no deja lugar a dudas que una medida como la cuota debe permanecer hasta la efectiva realización del pleno derecho de las mujeres a participar políticamente, hasta la paridad, como tiene de nombre este encuentro. Y me consta muy bien, después de ya cinco años viviendo en Uruguay, que la tradición democrática del Uruguay es un orgullo para este país. Y así la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad real hace a la médula de la democracia como también de los derechos humanos. Por eso desde el IDH hacemos votos, porque esta ley de cuotas que se aplica por primera vez este año sea un motivo de orgullo inmenso para los uruguayos y las uruguayas. Y sigamos trabajando desde el IDH y nuestro centro de asesoría y promoción electoral CAPEL. Así nos comprometemos, tanto con Uruguay como con Argentina y otros países donde procesos similares están llevando adelante, siempre con el protagonismo de su movimiento de mujeres, de organizaciones como las cotidianas mujeres, a apoyar en la medida de nuestras posibilidades estos esfuerzos. Felicidades, que sea hasta la paridad. Y muchísimas gracias nuevamente, Isabel, por haber venido a darnos tu maravilloso testimonio. Muchas gracias. Gracias.